Busco un instante en el recuerdo Que haga decirte lo que pienso Que no hay nada más que el tiempo entre tú y yo Que estoy solo en el silencio del perdón Di solo Señor las palabras en mi corazón Aquí estoy Señor vengo a hacer tu voluntad Dame tu calor y la fuerza para amar Aquí estoy Señor dime a dónde caminar Dame de tu pan mi Dios Dame hoy tu paz Señor Guarda un segundo esto que llevo Todas las faltas que aún conservo El sendero que acompaña siempre a la verdad Es difícil recorrerlo sin quedar atrás Si eres mi Dios Mi reflejo Eres mi ilusión Aquí estoy Señor Vengo a hacer tu voluntad Dame tu calor y la fuerza para amar Aquí estoy Señor Dime a dónde caminar Dame de tu pan mi Dios Dame hoy tu paz Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Vengo a hacer tu voluntad Dame tu calor y la fuerza para amar Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Dime a dónde caminar Dame de tu pan mi Dios Dame hoy tu paz Señor Dame tu amor Oh am Open frühjong�� Gracias a mi Dios